Muchas gracias, estimado Presidente Ayantumala, por esta invitación. En primer lugar, un saludo a todos quienes se han reunido en Lima, representantes de gobierno y miembros del Consejo Empresarial de la Alianza. Me siento muy feliz de estar nuevamente conectada con ustedes y poder enviarles un mensaje de celebración por la entrada en vigor del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Nos satisfacen los avances alcanzados en la Alianza del Pacífico que hoy se expresan de manera muy concreta con la entrada en vigor de este protocolo que contiene los temas comerciales de nuestro mecanismo de integración. Este protocolo incluye temas fundamentales tales como la liberalización arancelaria, acumulación de origen y facilitación de comercio que, junto a disposiciones en servicios e inversiones, abrirán nuevas oportunidades a los exportadores e inversores de nuestros países. Así podremos avanzar más decididamente en el desafío de incrementar nuestros vínculos económicos interregionales. Nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico encuentra fundamentos muy profundos en los propósitos que animan a nuestros cuatro gobiernos. Impulsar un mayor crecimiento y mejorar la competitividad de nuestras economías para que nuestros pueblos alcancen un mayor bienestar. La entrada en vigor de este protocolo será útil para que la integración comercial entre nuestros países se vea fortalecida. Ella además es una necesidad insoslayable en el marco de una globalización en que las regiones se han convertido en piezas fundamentales, pero sobre todo para que nuestros ciudadanos, especialmente los más modestos, recojan los frutos del aumento del comercio y del crecimiento económico de nuestros cuatro países. Celebro este espacio de diálogo, intercambio y cooperación entre los países de la Alianza del Pacífico, especialmente en la actual compleja coyuntura de la economía internacional, cuyos efectos no han sido favorables para nuestra región. En este contexto, los beneficios comerciales de la Alianza del Pacífico son una buena noticia para redinamizar el comercio y flujo de inversión entre nuestros países. Reitero mi satisfacción por la celebración de la entrada en vigor de nuestro acuerdo comercial y manifiesto el decidido compromiso de Chile para seguir enfrentando los complejos desafíos que nos impone el mundo actual. Estoy convencida que para tener éxito en esta tarea, la Alianza del Pacífico es fundamental, como lo es también la integración de toda América Latina. Por ello, también hemos insistido en la necesidad de una convergencia entre los países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur y otros países de nuestra región. El protocolo adicional que ahora entra en vigor honra los objetivos de la Alianza del Pacífico y al hacerlo evita que las fronteras sean una barrera de contención al movimiento de bienes, personas y capital. Al estrechar nuestros vínculos comerciales se amplían los mercados para las actividades económicas y con ellas se abren espacios para favorecer el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Finalmente, aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación a la celebración de nuestra decimoprimera cumbre de la Alianza del Pacífico el próximo 1 de julio en la ciudad de Puerto Aras que será precedida por el encuentro empresarial el 30 de junio y también por encuentro con los Estados observadores. Esperamos vuestra participación para asegurar una exitosa cumbre que continúe la senda de integración de nuestra Alianza. Muchas gracias. 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 Gracias.